Me pone la calle de casa y aquí te va a entrar. ¡Vame, para acá! ¡Quiten la fuente! ¡No vames, Kitty! ¡A ver! ¡Tierre, Kitty! ¡Hazte lectura! ¡Ya, no se va a verla! ¡Páñelo! ¡Quítate! ¡Ya se la paga! ¡No! ¡Kitty! ¡Kitty, un saludo, güey! ¡Kitty, recoge tu basura, por favor! ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Kitty, huevo! ¡Kitty, hefo! ¡No! ¡No vames! ¡Qué asco! ¡Kitty, que asco! ¡No, vues! ¡Ni quién se te acerque, pato! ¡Cuántos huevos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.